Si no va a traducir en esta oliva El amado hace la argancha del divino Que en el cielo su eterno destino Cuando el amor de Dios escribió Nació un salario, desario enemigo Propanado la llanta de su herido Y en su patria creería Que el cielo un salario en cada hijo de Dios Que el cielo un salario en cada hijo de Dios Mexicanos al grito de guerra El acero aprestar y el bridor Y en su centro su tierra Al su modo rugir de cañón Y en su centro marido Al su modo rugir de cañón Guerra, cruz, intriga al bendito De la sangre a bajar los razones Guerra, guerra, lujan, abuelos Y en las horas de historia en cada Guerra, guerra, lujan, lluvan, lluvan Los pañones son rizos, respetan Y los hijos sonoros que suelen Con las voces de unión y libertad Con las voces de unión y libertad De calcita Cantos al grito de guerra De la escena a saber Que el cielo un salario en cada hijo de Dios Que el cielo un salario毅 ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva José Fortís de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Naldama y Matamoros! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México!